Si se quieren comunicar, 11-23-22-9189 es nuestro WhatsApp, 11-23-22-9189. ¿Qué tenemos, Pablo? Mirá, cierra el tercer año el gobierno de Mauricio Macri, días pasados. Toda la semana estuvimos hablando de estadísticas, datos, números. La economía esta semana, además de lo que hablábamos hace un rato, de la agenda de la cuestión de la violencia sexual y demás, tuvo su lugar muy fuerte con dos datos. Nivel de pobreza, nivel de inflación. Ahora hay una palabra que se viene repitiendo hace mucho tiempo, que es las inversiones. ¿Cuántas veces escuchamos, bueno, las inversiones, las inversiones extranjeras, la lluvia de inversiones, los dólares que van a llegar? Y aparece esta semana un dato que empieza a poner un poco en tensión esta idea de las inversiones. El 50% de las pymes trabajan a la mitad de su capacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si solamente pusieran en marcha lo que ya tienen instalado, porque el mercado interno se reactiva, porque pueden exportar más, o por la razón que fuera, no haría falta ninguna inversión, porque ya están hechas las inversiones. Entonces el mito de la inversión, y sobre todo la inversión externa, no deja de ser eso, un mito que corre la pelota para adelante, que corre el arco, y que nos debía de lo central, que es que la industria nacional, las pymes en particular, están muy complicadas, sufriendo por donde lo miremos. No hace falta más que pensar en el nivel de tarifas, en la caída de muchos subsidios, y la actividad económica. Las pymes dan laburo acá, venden acá, y no tienen a quién venderle, y por supuesto, cada vez tienen menos a quién emplear. ¿Qué te parece si nos metemos a pensar un poco, y para eso estamos ya contactados con alguien que nos va a ayudar a entender, no solo cómo estamos, sino básicamente hacia dónde vamos? Dale, entonces, vamos a hablar con alguien que sabe, que sabe de esta cuestión, y que nos puede orientar un poquito más acerca de cómo va a estar los próximos meses, ¿no? Porque me parece que está bien hacer un balance, fin de año, todo, pero ¿qué va a pasar en los próximos meses? Y un dato interesante que tiene que ver con la política, porque entramos en un año que va a ser electoral, y se habla todo el tiempo, bueno, cómo van a jugar los políticos tradicionales, el marco de alianzas, ahora, ¿qué van a hacer los empresarios? Que en algunos casos habían apostado a este gobierno. Mucho. Habían creído en el discurso más promarcado, en un discurso que facilitaba las cosas. Bueno, no todos los empresarios pensan de igual manera. Estamos con el presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales, ENAC, con Leo Vilansky, a quien le damos la bienvenida a esta mesa de domingo. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenos días, Mariela, Pablo, también ahí, en el piso. ¿Cómo están? Bien, bien, Leo, acá repasábamos recién algunos datos con Mariela y con Nico García, nuestro compañero, acerca de cómo está la situación de las pymes. No nos metimos mucho con las cifras. Ustedes han presentado esta semana una encuesta que revela cómo la capacidad instalada está, en algunos casos, por la mitad de su potencial. Y este dato ya, de por sí, es una alerta bastante fuerte, como para empezar a pensar dónde estamos parados. Y por eso queríamos escuchar, en principio, tu mirada. Sí, 6 de cada 10 industrias pymes, hoy está al 50 o menos de su capacidad industrial utilizada. O sea que podrían, como bien dijiste al principio, podrían poner en marcha el doble de lo que están produciendo hoy si es que el mercado a futuro se reactiva. O sea, lejos de necesitar inversiones nuevas para que las fábricas estén empleando gente, que estén produciendo, generando riqueza. Lo que se necesita es un mercado interno que demande los bienes y servicios que nosotros ofrecemos. Eso por un lado. Pero por otro, que la fábrica esté a la mitad de su capacidad productiva significa que hay una máquina que está tapada con una lona, que el trabajador calificado está suspendido o está despedido. Y también habla de que el empresario empieza a hacer malabares en términos financieros porque empiezas a perder rentabilidad, empiezas a, con la presión de los costos en ascenso, empiezas a tener problemas financieros, que es toda nuestra dinámica cotidiana. Y cuando llegamos a fin de mes a pagar proveedores o salario, vamos a un banco y el crédito es inaccesible. Así que se empieza a conjugar como una serie de desafíos esta famosa tormenta que es perfecta porque está todo hecho para fundirnos cada 30 días. La verdad que es incertidumbre la palabra del futuro. Ahora, Leo, en términos del posicionamiento político, nosotros te llamamos desde el programa y de alguna manera vos hablás por la agrupación de empresarios pymes, bueno, por un conjunto de empresarios que se han organizado hace un tiempo y que tienen mucho para decir también. Últimamente ya no solamente los pymes que han tenido siempre una mirada más crítica con este gobierno, sino la propia Unión Industrial Argentina que agrupa empresas más grandes ha salido claramente a denunciar el fracaso de esta política económica en términos de sus resultados sociales, los 107.000 empleos perdidos, una cifra que probablemente no sea exacta, pero que habla de la magnitud de la caída, lo cuenta la propia UIA, digamos. ¿Cómo están parados ustedes de cara al año que viene? De alguna manera, sin meternos en términos partidarios, que obviamente por ahí no es lo que directamente les compete a ustedes. Mirá, primero a dejar claro que sí, es el gobierno nacional el responsable de este flagelo que tenemos nosotros, que es la retención que nos atraviesa, de la inflación, de la apertura discriminada a las importaciones, el tarifazo brutal a la energía, no solo para nosotros las empresas, sino también para los trabajadores. Dejémoslo claro que estos tres años el saldo ha sido negativo, 107.000 puestos de trabajo menos, solo en el sector industrial, solo en el sector industrial, y 11.500 empresas nacionales pymes que cerraron estos tres años de gestión de Macri. Lo que viene hacia adelante es encontrar la solución, y la solución es tan relevante, tiene que ser tan de fondo, que ya no es una política económica la que se necesita. Se necesita cambiar el modelo de país en el que estamos. Nosotros lo venimos diciendo ya hace tiempo, y no vemos que ni el presidente ni sus funcionarios se hagan cargo de esta demanda en este sector. Entonces, por lo tanto, la democracia nos da una oportunidad cada cuatro años, que es elegir un modelo de país, un proyecto político que va a gobernar la Argentina un periodo cada cuatro años. Entonces, la solución es tan de fondo ahora, que no vemos que un ministro vaya a resolver nada, que un presidente, Mauricio Macri, que cada vez está más embelezado con las luces del mundo, vaya a reconocer que el mercado interno es la base fundamental de la economía argentina. Por lo tanto, nosotros estamos embarcados ya, salimos de la etapa de proposición, de corrección del rumbo económico, y pasamos a la etapa de la construcción del próximo proyecto político, que más allá del 2019 va a tener que reconstruir las estructuras productivas de la Argentina. Ayer me decían trabajadores de la industria que el daño que está generando esto va a llevar un tiempo repararlo, no es una cosa de un día para otro. Claro, tampoco pensar que el 11 de diciembre del año que viene las cosas van a modificarse mágicamente, como de alguna manera este gobierno dijo en su momento en campaña, no, la inflación es una pavada, los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias, van a llegar las inversiones. No, 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 para nada. El futuro no tiene nada de marketing político, por el contrario, tiene un montón de esfuerzo de la sociedad, digo, de los trabajadores, de las trabajadoras y de los empresarios, porque nos vamos a tener que sentar en la mesa y nos vamos a tener que decir, bueno, la producción está al 30% de su capacidad productiva, bueno, ¿cómo la llamo 10 puntos más? Bueno, en ese trimestre, en esos dos trimestres de transición, ¿cuánto van a recuperar el salario de los trabajadores para poder llegar a fin de mes? ¿Qué precio van a tener los alimentos? ¿Qué precio van a tener energía? La verdad que va a ser una tarea titánica, pero por lo pronto, y la esperanza de la que nosotros tenemos, es que esa tarea va a quedar en manos de nosotros, y no va a quedar como está hoy, en manos del Fondo Monetario Internacional, en manos de los bancos, las pymes se están fundiendo y vemos los trimestres a trimestres cómo los bancos tienen rentabilidad récord. La verdad que es un abuso, esto sucede porque esa rentabilidad récord la ostentan a partir de la bicicleta financiera, la especulación financiera, o sea, no ponen a disposición de la producción la plata, la ponen a disposición de los fondos buitres que vienen a sacarnos, a prestarle al Estado y sacarnos lo máximo que puedan en intereses de ese préstamo. Y la verdad que nosotros estamos en el juego de la economía que se multiplica a partir del aporte de trabajo, no el aporte de la especulación. Leo, hablando del tema del trabajo. Son dos modelos distintos lo que está en juego. Exacto. No hay posibilidad de sentarse en una mesa de negociación porque ya desde el modelo de base es lo que a ustedes los está afectando. Tendría que haber un cambio, como bien decías hace un rato. Y en cuanto al trabajo, a la generación de trabajo, si ya están trabajando a la mitad de la capacidad productiva que ustedes tienen, el tema es, ¿se frena la destrucción de puestos de trabajo para la perspectiva que ustedes tienen? Ya no hablemos de crear nuevos puestos. ¿Sentís que se puede frenar? Hoy lo que está pasando, nosotros relegamos 574 empresas de 20 provincias. En el tercer trimestre de este año, el 16,7% de las firmas despidió trabajadores. Claro. Pero vos qué... Empieza a aumentar la tasa de despido de trabajadores. Para que eso... Mira, la única medida que puede tomar hoy el gobierno nacional para frenar esta situación es a través de un decreto presidencial abrir todas las paritarias y que todas recuperen hasta el mismo nivel de la inflación de este año que es el 48%. O sea, si vos tuviste una paritaria del 25 y la inflación cierra este año con 50, el decreto dice a usted le corresponde 25 puntos más de salario. Eso se vuelca al mercado interno con fuerza y por supuesto hay que complementarlo con la... con un fuerte control de precios para que esa plata no se vaya al combustible, a los bancos, a la tarifa eléctrica y hay que... te diría tomar una medida muy fuerte de administración del comercio exterior e impedir que las importaciones de set asiático de productos terminados entren por lo menos por 180 días. O sea, todas medidas que van a contranatura de lo que hicieron estos tres años. Por eso, la última vez que quisimos proponerle esto al ministro de producción nos recibió la policía a nosotros en la puerta del Ministerio de Economía. Así que imaginate el nivel de diálogo y la vocación que tienen de resolver lo que nos está pasando. Ahora, Leo, analizando un poco cómo el gobierno viene actuando en las últimas semanas, esta misma última semana Dante Sica, el Ministro de Producción y Trabajo, habló con respecto a las paritarias, creo que el miércoles, dijo, bueno, la idea es fijar un parámetro vinculado al 23% para el año que viene. Otra vez comete, si querés, el mismo error de este año de querer poner un techo anticipado. Pensemos que este año el gobierno quería las paritarias en un 15%. La inflación se disparó, las paritarias por supuesto no alcanzaron y de nuevo 23%. Si el gobierno ya mismo dice 23%, la expectativa inflacionaria no va a ser menos de 30% el año que viene. Y por ahí me quedo corto. Y si no hay tanta inflación seguramente sea por esa vieja idea de la paz de los cementerios, que tampoco lo logró porque tenemos el curioso récord de inflación con recesión. Bueno, lo que pasa es que acá no ve y que no quiere Dante Sica lejos de resolver los temas productivos lo que está tratando de su misión es contener a la CGT que no haga reclamos y contener a un grupo de entidades empresarias para que tampoco reclame como hace la UIA, la UIVA, ADIVA, todas entidades industriales que vos ves todo el día fotos la pasan comiendo con Dante Sica a la mañana, a la tarde, a la noche, se ríen, no sé de qué se ríen, no sé de qué hablan porque dicen no, le acercamos propuestas a Dante Sica y a Dante Sica se ríen, no resuelve nada y así pasan los meses y cada día que pasa hay 25 pymes industriales que cierran. Ahora, volviendo a lo que vos decís, Dante Sica es eso, es contención política, maquillaje para llegar lo más cerca que puedan a las elecciones sin conflicto. Alguien pensaba que Dante Sica por ser un asesor de las automotrices sobre todo de las brasileras iba a tener una mirada más industrial, ¿se equivocó? Dante Sica en estos tres meses que ya tiene gestión tres y pico, a las pymes industriales les aumentó dos veces los impuestos, así que es un no ministro de producción, tiene otra función que es una función política de contener a los dirigentes y los debe contener, yo no tengo ningún priorito en decirlo con prebendas, porque a mí no me cabe duda que los dirigentes de la Unión Industrial Argentina se van a sentar por la entidad pero cuando hablan no hablan de la entidad, hablan de resolver el problema de esta empresa grande, resolver el problema de aquella, entonces así van llevando la representación de nosotros al abismo, porque no tenemos interlocutores válidos que le transmitan al gobierno que están a punto de chocar contra un iceberg y eso va a suceder, se ríe o no se ría tienda o no tienda la Unión Industrial, lo estamos viendo que cada vez la tensión social va a aumentar y las pymes cada vez se están organizando más. Leo, vos sabés que salvando las distancias porque son situaciones distintas, hoy comenzamos el programa muy metidos con el tema de las denuncias por violaciones y demás y coincidíamos con los compañeros acá en la mesa que se ha perdido el miedo en algún punto y uno celebra que los empresarios, sobre todo empresarios jóvenes que tienen participación en el armado político, en pensar el país de cara al futuro, también pierdan el miedo y ponerle los nombres a las cosas. Digo, hay que romper algunos pactos de silencio que terminan siendo casi códigos mafiosos en definitiva, no hablar de otros empresarios, no hablar así, las cosas son como son, viejo, hay que decirlas, claramente. ¿Escuchaste alguna pyme que sea nombrada en los cuernos de la corrupción de Centeno? No. Son todos los aliados de Mauricio Macri, son todos los socios de negocios de su historia, son todos los aliados del coloquio idea o del foro de convergencia que son parte de la alianza Cambiemos, son la expresión empresaria de la alianza Cambiemos. Los mismos corruptos que se escandalizan en la televisión son los mismos que gobiernan porque Techín, Paolo Roca, que cualquiera sabe su historia de Paolo Roca, yo no tengo que venir a contarla ahora, son empresas que han hecho muchas de su fortuna de manera espuria. Él pone funcionarios, tiene funcionarios en el Ministerio de Trabajo, tiene funcionarios en Aerolíneas Argentinas, o sea, son parte del macrismo por decir una manera. Y las pymes no somos eso. Nosotros todos los días nos levantamos a competir en el mercado, abrimos la cortina, abrimos la puerta del comercio y salimos a competir en el mercado. Estos muchachos viven de lo que le venden al Estado. Paolo Roca vive de vaca muerta, de las estaciones sin vaca muerta, las de la Cámara de la Construcción viven de la obra pública que les tira Dietrich y así los van extorsionando y así los van llevando. Nosotros, como no dependemos de eso, todos los días compramos nuestros proveedores, transformamos la materia prima y salimos al mercado a vender nuestros productos. O sea, hacemos un capitalismo sano. Podemos decir lo que está pasando. Ahora, también la sociedad tiene que entender que así como Techin es aliado de Cambiemos, también maneja la ley industrial con la billetera. La ley industrial dice lo que quiere que diga Paolo Roca. Por eso mandan a los empleados a reunirse con los funcionarios de producción a reírse, a hacer que acá no pasa nada. Y cada día que pasa, Dante Sica se carga en la espalda a 25 empresarios pymes que cierran su fábrica y todos los trabajadores de ellos a la casa. Yo te voy a contar un caso y con esto creo que es el ejemplo más claro. Hay una empresa muy grande que hace cocina, calefone, que el año pasado prometía que venía la revolución del cambio, la inclusión de la industria en el mundo y sacó deuda, ofreció deuda pública para hacerse de dinero. Bueno, hoy no puede devolver esa plata, tiene que ir a la bolsa a pedir que le reestructuren la deuda. A los proveedores les paga con cheques a 180 días y esos proveedores que son pymes que somos nosotros le están pagando a los trabajadores el salario con cheques a marzo. ¿Me entendés? El trabajador hoy está cobrando con cheques a marzo. No va a tener plata para Navidad, no va a tener plata para Año Nuevo. Y estas son las cosas que nosotros estamos reclamando y por eso nos juntamos 300, 400 empresarios pymes en el Congreso el otro día. Sí, sí. Estás hablando de Longby la empresa fabrica cocinas y bueno. Sí, sí, Longby Longby por un lado va a reestructurar su deuda la visa de la bolsa de comercio miren que la deuda que yo tomé no la voy a poder devolver. Claro, ellos trabajan básicamente con mercado interno exportarán algo pero ¿a quién le venden su producción? ¿A mercado interno? La deuda en la bolsa la tienen que pagar con intereses pero se da vuelta a las pymes le dice toma un cheque a tasa 0% de interés ¿Sabes qué hacemos con nosotros con ese cheque? Vamos al banco y si me dice el banco sí, yo te doy la plata pero mirá que es 80% de interés anual Leo, para finalizar cuando uno encara un año nuevo como el que en pocos días tendremos en la Argentina bueno, en el mundo entero no estoy diciendo ninguna novedad mirá la pavada que estoy diciendo un año nuevo en el mundo entero me estoy riendo de mí mismo pero se entiende se entiende digo, no deja de ser un proyecto como abrir un negocio como empezar un laburo nuevo lo que fuera uno sabe cuáles son las debilidades uno sabe lo mal que está pero también sabe cuáles son las fortalezas y dónde tiene que poner el optimismo hay espacio hay margen en el caso tuyo en particular ¿dónde ves la fortaleza del tiempo que se viene en la Argentina? digo, en dirigentes nuevos en propuestas nuevas en un estado de cosas que los ha obligado a pensar de cómo organizarse en forma distinta ¿puede ser? sí, por supuesto no nos confundamos con que el diagnóstico sea malo y la economía esté andando mal y con que nosotros seamos pesimistas o que no haya esperanza nosotros estamos trabajando ya hace tiempo con los trabajadores nucleados en la corriente federal de la CGT que son 60 gremios estamos trabajando con la UOM la UOM en particular la UOM Capital que es el gremio industrial más importante de la Argentina justamente para el año que viene no permitir que cierren ninguna fábrica que despidan a ningún trabajador y en conjunto empezar a tejer los planes y las propuestas y los programas para reconstruir el gremio industrial a partir del 11 de diciembre del 2019 acá nadie se está durmiendo la fiesta nosotros estamos reclamando la actualidad pero también estamos pensando en el futuro porque Mauricio Macri pasa y las pymes siguen en las fábricas siguen en las ciudades en los barrios en las provincias en las que pusimos la plata y invertimos para desarrollarnos o sea si nosotros vamos a pensar solo el futuro con una mirada electoral la verdad que sí nos tendríamos que cortar las venas pero estamos pensando justamente como estamos pensando en la Argentina queremos un futuro mejor no solo para nosotros para nuestros trabajadores para nuestras familias para los hijos nuestros trabajadores para la sociedad en la que estamos rodeados es una cuestión de también de cariño por lo que por lo que hacemos por eso a veces decimos que incluso el Macrimo es un proyecto antiempresarial porque creen que se reproduce la plata sin trabajo y nosotros que queremos que se reproduce el dinero a partir del esfuerzo de todos del laburo del orden del laburo de la transformación de la materia prima del agregado de valor demostrar al mundo que nosotros podemos hacer productos buenos de calidad sofisticado como hemos hecho satélites etcétera tiene que ver con otra mirada de país y lamentablemente estos muchachos me parece que vinieron para en cuatro años robárselo más que puedan y nosotros la verdad que estamos en otro juego que es en el juego de largo plazo así que acá no hay desesperanza acá no hay pesimismo por eso nos organizamos y por eso hablamos con vos hacemos las encuestas las encuestas caminan trimestre a trimestre cada vez entre más empresarios quiero decirte una cosa con las encuestas para que tengas una idea nuestra entidad releva 600 empresas pymes y vos escuchás diarios de tirada nacional que dicen no los pymes son optimistas con el gobierno nacional y cuando te vas a meter en la encuesta dice sobre 50 casos de clientes de una consultora internacional o sea ni siquiera representan los intereses de la patria así que como te decía yo estamos trabajando para el futuro hay esperanza acá nadie baja los brazos y los trabajadores en conjunto o sea unidad entre el trabajo y la producción nacional yo no tengo dudas que vamos a poder resolver este problemón que nos metieron nos metimos en el 2015 te mandamos un abrazo grande Leo no te agradezco a vos por darle voz a las empresas nacionales pymes bueno así llegamos a las 12 del mediodía estábamos hablando con bueno esta entidad de empresarios nacionales de para el desarrollo argentino con Leo que es su titular no fue muy feliz el panorama no terminamos el año muy bien y la perspectiva para el que viene tampoco no lamentablemente nos vamos a las noticias títulos 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 títulos